Gracias. Ha sido subdirector del IDEAM. Es un investigador emérito de conciencias. Gran investigador porque ha recibido premios justamente por sus grandes trabajos de investigación, siempre en el campo de la meteorología y la climatología. Es un experto en cambio climático, una autoridad en el sistema, de manera que la trayectoria y la formación como investigador y docente nos garantiza una sesión admirable que vamos a tener. Doctor José Daniel, adelante. Es su espacio. Muy buenos días a todos y a todos. Un agradecimiento a la Asociación de Geografía y al Colegio Máximo de Academias por permitirme participar con esta intervención relacionada más que todo con el clima. Pero no estaría hablando de ni de cambio climático ni de oredadía climática, sino de temas relacionados de por qué nosotros hablamos de verano o por qué hablamos de invierno en nuestro medio. Sí. Entonces el nombre que se plantea allí es ¿Cuándo apareció el verano en el trópico americano? Bueno, América tropical también podría ser. Pero más que verano es ver por qué aparece el nombre de estaciones que no son de nuestro medio, cómo aparece eso para nuestro medio. Pero entonces antes de pasar a hablar de cómo va apareciendo la palabra verano y la palabra invierno. Entonces debo hacer como una contextualización para todos. Creo que hay algunos estudiantes míos allí. Algunas cosas ya las conocen. Entonces no simplemente la presento para una contextualización. Entonces pues de todas maneras la cogen como repaso. Y si no, pues si no la han visto, pues entonces lo toman como una cosa nueva. Pero lo que yo debo tal vez iniciar siempre, que inicié mis presentaciones, es con una contextualización de lo que es el tiempo atmosférico y lo que es el clima mirando. Digamos, los dos conceptos que están muy relacionados entre sí, pero que tienen una gran diferencia. Ya que el tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un momento. Mientras que el clima es las condiciones que predominan durante un periodo relativamente largo. Ahora, ante las definiciones que se tienen para el clima que tú vas por medio de los estados de la atmósfera en el tiempo. Pues, digamos, es una forma como se ve el clima. Porque el clima es el que realmente determina qué condiciones atmosféricas se presentan en una región o en una época del año. Entonces, la definición más conceptual es que el medio de cómo se obtiene, cómo podemos ver el clima. Entonces, nosotros lo podemos ver generalmente con los promedios de la temperatura, la precipitación y todo ello. Pero no quiere decir que es que las condiciones de día a día son las que hacen el clima. No, es el clima el que condiciona los procesos que se presentan en la atmósfera en una región determinada durante un periodo de año. Ahora, nosotros sí percibimos el clima porque cuando nosotros lo percibimos aquí en la parte izquierda, en el ángulo de abajo, nosotros lo percibimos como las estaciones. Entonces, digamos, las estaciones en las latitudes medias, tenemos las estaciones de verano, bueno, otoño, invierno y primavera. Y en nuestro medio tenemos estaciones, entonces es una estación seca y una estación lluviosa. Nosotros no tenemos el invierno y el verano en la medida como lo tenemos. ¿Qué son esas estaciones? Entonces, con esa diferenciación, entonces nos vamos a centrar en el clima porque vamos a hablar de las estaciones y de las estaciones en las latitudes medias y las estaciones en la parte ecuatorial, digamos, en la parte tropical cercana al Ecuador. Digamos, el clima que hay en cualquier región del mundo, cualquier sitio que ustedes tomen en el planeta, pues está regulado principalmente por la cantidad de energía que ingresa al planeta, ¿cierto? En eso todos estamos, tal vez, de acuerdo, ingresa al planeta. No es que de acuerdo no es convertirlo a otro mundo, sino que es así. Ingresa al planeta y a través de la atmósfera, esa cantidad de energía, pues parte queda en la atmósfera, parte en el océano, parte en el suelo y hay una interacción de esa energía en ese sistema, que es el sistema climático. Parte, pues, genera los procesos en la diósfera y parte nos apoya en los procesos en la sociedad. O sea, una energía que debería ir hacia el espacio, se queda también porque hay un efecto invernadero en la atmósfera que retiene parte de esa energía acá. Y entonces, como resultado, esa cantidad de energía que ingresa al planeta, pues queda entre la atmósfera, el océano, el suelo y la biosfera, que, pues, allí tiene ya algunos procesos en los que han incorporado, que han utilizado energía solar. Entonces, allí hay una cantidad de energía que, por una distribución irregular de la temperatura y la energía, pues, nos genera movimiento, cambios de presión, y ese movimiento redistribuye, digamos, la temperatura en el planeta, lo que me genera diferentes centros de presión, que están aquí en color anaranjado y en color azul, en la presión atmosférica, anaranjado, alta presión, baja presión, azul, y eso nos genera una circulación y una distribución. Esa circulación redistribuye la humedad, la temperatura, la nubosidad y la lluvia a lo largo del planeta, y por eso tenemos unas zonas muy lluviosas, unas zonas muy secas, y eso nos provee la humedad para, digamos, para los continentes, en la parte continental, la humedad del suelo, o la humedad que escurra, los ríos y todo ello. Bueno, y parte, pues, retorna también sobre el mismo océano. Entonces, tenemos el clima simplemente esa condición que se genera mediante todos esos procesos de ingreso de energía solar que mantiene el clima. Ahora, ya el clima de un lugar, depende de dónde ese lugar se ubica, si se le ubica aquí en las latitudes medias, o se ubica acá, o aquí en la zona, cerca de la zona ecuatoriana. Entonces, ya dependiendo de la latitud, que va a tener unas condiciones de comportamiento de la radiación, de la temperatura, de la circulación atmosférica que olvida sobre esa región. Entonces, ya está. En el caso nuestro, que estamos en la zona tropical, pues, estamos bajo unas condiciones de temperatura, unos sistemas de presión, que es la baja, pues, en ecuatorial, entre los sistemas de alta presión del norte y del sur, en la parte cintroquical, y una distribución de la precipitación que principalmente lo regula durante el año, un sistema que va hacia el norte y va hacia el sur, que se conoce como una zona de conflicto tropical. Entonces, es lo que tenemos. Ahora, el clima de ese lugar también depende, aquí hay altitud sobre el mismo embarcio víctima, o si se ubica en el centro del continente, o si se ubica en la costa, o es en una isla. Estamos hablando de aquellos factores físico-geográficos de ese lugar sobre el cual estamos mirando el clima. Entonces, tenemos esa situación. Aquí, lo que estamos viendo de esas animaciones, los diferentes meses del año, como la energía solar que se acumula, y la atmósfera en este caso, pues, se acumula más en una época del año que al sur, en otra época del año, pues, es más anoche, lo mismo que la temperatura, más cálido hacia el norte, y más frío a finales de año y comienzos de año. O sea, ya estamos teniendo un comportamiento cíclico durante el año de esas variedades climatológicas, en el caso de radiación solar, temperatura del aire, presión, circulación y precipitación. Ese comportamiento estacional, pues, lo debemos a que la Tierra se desplaza alrededor del Sol, en una, digamos, como una inclinación alrededor del plano, de esta echa que está allí. Y gracias a ello, pues, como en una época del año se calienta más el hemisferio norte, porque en los mediados de año se calienta más, pues, con temperaturas altas, que corresponderían aquí a que al 21 de julio, el verano del hemisferio norte, y el verano del hemisferio norte, eso lo vendríamos en diciembre, porque se calienta más el Sol en esa época, y las estaciones intermedias. Cuando estamos hablando de las estaciones de verano e invierno, estamos hablando, es del ciclo anual de la temperatura. Entonces, estamos hablando del verano o del invierno, porque el verano, pues, es más cálido, porque el verano del hemisferio norte. Si nosotros, voy a ubicarme en un punto acá, si alcanza a ver un puntito allí, rojo, que es el cursor, ¿no? Ahora sí. Entonces, si me ubico acá, y nosotros miramos cuánto cambia la temperatura durante el año, nos vamos a dar cuenta que hay un cambio bastante amplio, ¿cierto? Va casi que desde azul a anaranjado, o sea que, cada color son 5 grados de diferencia. Entonces, la amplitud allí, en el ciclo anual de la temperatura, ponga la expresión de 15, 20 grados. Ahora, si nos ubicamos acá, en la zona ecuatorial, pues, ¿cuánto cambia el color allí? No cambia, ¿cierto? Por ese rango de 5 grados que tenemos, las diferencias no hay. Entonces, en ese ciclo amplio que tenemos en las latitudes medias, no lo tenemos en la zona tropical y por eso no podemos hablar de verano e invierno acá en nuestro medio, como vemos en América, a veces en África también, en la zona tropical, ¿cierto? Entonces, no podríamos estar hablando de eso. Entonces, no existe ese... Sin embargo, uno escucha hablar y a veces está tentado a hablar del verano para el invierno, cuando sabe que no existe ese verano o ese invierno en nuestro medio. Entonces, ¿qué es lo que... ¿por qué llegaron esos términos a nuestro medio? ¿Por qué la llamamos verano? Entonces, nos pusimos a explorar en algún momento en esos comienzos inviernos. ¿Por qué? Para nuestro medio, las estaciones están en la precipitación, nosotros tenemos la estación lluviosa y la estación seca. En algunas partes tenemos dos estaciones lluviosas con otras secas y en partes como el Chupue tenemos una estación muy lluviosa y otra lluviosa. Entonces, pero no tenemos las estaciones en la... en el ciclo anual de la temperatura, porque el ciclo anual de la temperatura en nuestro medio no es mayor, la oscilación no es mayor que dos grados en comparación con las latitudes medias donde estamos desde 15 o 20 grados pues en el continente de Eurasia que pueden llegar la amplitud hasta 30 o 40 grados la diferencia entre el verano y el invierno. En nuestro medio no sobrepasan los dos grados. Entonces, ¿por qué llega esa... a nuestro medio? Tratamos de equiparar el verano con la época y el invierno con la época cariñoso. ¿Por qué? Digamos, ya había varios curiosos de la geografía sobre todo. Aquí estamos, tenemos el padre Gumilla que estuvo por acá por nuestro medio por un lado a mediados del siglo XVIII en el final de los 50 y pico. Este es un libro que es ubicado por un lado de 1781. Entonces, en sus viajes por este medio por la sabana de Bogotá hacia el Guido porque es el tema de este niño. Entonces, él se sorprendía de lo siguiente. Lo que ustedes ven acá, por ejemplo, decía, esta es de la obra que se muestra acá unos segmentos de esa obra, digamos, copia de esas obras. Entonces, dice, y así, la de los inviernos, dos inviernos, dos veranos, es una locución meramente especulativa que se verifica respecto de los movimientos del sol. Entonces, de alguna manera, en esa época, el padre José Gumilla, el autor de ese libro, ya criticaba, digamos, lo de la, por qué se le llama verano e invierno aquí en la zona tropical. Ahora, si miramos el, el fragmento que está a la derecha, que yo no lo puedo dar porque tengo allí una, ahí. Entonces, lo que dice, lo que menciona es, y volviendo a ello, digo que el Tierra firme, o sea, cuando ya está acá nuestro medio, se ha introducido a llamar invierno cuando llueve y verano cuando no llueve. y esto con tanta impropiedad que a una gente no juzga. Si llueve por la mañana dice, terrible invierno hace y cuando en la tarde está esplendado el sol, dice, fiero verano, tenemos. ¿Qué cosas más impropias se puede ver ni oír? Y de alguna manera critica a los, algunos de los anteriores que pasaron por nuestro medio, como el, el fragmento padre, Pedro Simón, que estuvo más o menos eso fue en el siglo, en las finales del siglo quince que estuvo por este medio donde ya él menciona en algunas partes verano en invierno. Pero entonces, si ya hacia el siglo dieciocho, mediados del siglo dieciocho, se había establecido esa terminología, llamar a los periodos judíos independientemente que sea una tarde o que sea un periodo, lo llaman invierno y el periodo seco lo llaman verano, pues ya se estaba, se estaba en el medio. ¿Por qué razón? Después de, digamos, 250 años, ¿cuándo apareció, cuando se planteó la palabra invierno y la palabra verano en nuestro medio? Entonces, haciendo un rastreo en diferentes fuentes históricas, en diferentes periodos, se estuvo mirando y de gran parte de ellos pues aparece en la confusión verano e invierno y se lo asignan a lo que es el periodo seco, el periodo lluvio respectivamente. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo acá, es un artículo, un escrito que está en Francisco de Jerez de 1534 y ya menciona que, bueno, cuando van de Panamá hacia, hacia Perú, entonces ahí ya menciona uno de los estaciones como invierno y los escritos de esa época también ya se escritó en algunos de los cronistas que vinieron con conquistadores y como ellos, pues estaban de alguna manera utilizando ya ese término verano o invierno o llamándolo así a los periodos de lluvia o seco. Entonces, vamos más atrás en el capítulo 34 y encontramos que ya aparece ese término. claro, digamos, el conocimiento que se ha generado para la época sobre el clima de esta región, pues, se había logrado gracias a los conquistadores y, pero más que todo, a quienes acompañaron a los conquistadores en esa época, los cronistas, que dejaron escrito muchas de sus observaciones sobre el medio, acá, en el norte de Sudamérica, los años. Y ese conocimiento, pues, se aprovechaba también para, el poder para tratar de organizar o ordenar el territorio. Por ejemplo, hay una ordenanza de Carlos V en la que señala a los que hagan las fundaciones de las ciudades cuáles son los espacios que deberían recoger y gran parte de los criterios que deberían tomar eran criterios de tipo climatológico como vientos, la temperatura o la precipitación, independientemente de qué era la orografía y la situación en relación con los ríos. Entonces, tenemos aquí que hubo una especie de organización territorial, por lo menos a través de ordenanzas para establecer las fundaciones para poner los sitios de las, lo que actualmente son las ciudades, pues, ya primaba un criterio relacionado con el clima. Pero en ese conocimiento sobre el clima que se había generado, pues, tenemos que cualquiera de esos escritos está la palabra invierno y la palabra de grano, que son todas estaciones que no son de nuestro medio. Bueno, gracias a esa distribución, si nosotros comparamos con el mapa de confort climático del IDAM, que es el actual que tiene, o por lo menos ya hace 10 años, entonces, las zonas donde se pueden hacer las fundaciones son más que todas las zonas verdecitas y azul, azul clarito, en esas zonas eran donde se podían hacer esas fundaciones. Entonces, después de casi 400 años, pues, aparece un mapa que le ayuda a Carlos V a mirar dónde se debe hacer la fundación. Pero, digamos, en esa época se había producido ya un conocimiento que servía para la fundificación y el ordenamiento territorial. Ese conocimiento, como les digo, teníamos las estaciones verano e invierno. Entonces, si nos vamos más atrás, porque estamos por el lado de 1525 con Carlos V, entonces, nos vamos más atrás, entonces, miramos que había un libro que son las relaciones y cartas de Cristóbal Corona. En esa relación de cartas de Cristóbal Corona, uno va y se lo lee y va y encuentra domingo 9. Este día llovió e hizo tiempo de invierno como en Castilla por octubre. Entonces, lo que ocurrió es que fueron uno de los que estaban ocurriendo en la zona tropical. Entonces, fue el 9 de diciembre. No fueron los que estaban ocurriendo en la zona tropical que lo está observando, de alguna manera lo asocia a como el clima en su... de donde proviene, pues de Castilla y León, bueno, de la parte de la península ibérica, lo asocia a un clima mediterráneo. Si llueve, puede ser un clima mediterráneo. ¿Por qué clima mediterráneo? Si miramos, por ejemplo, digamos cómo es el clima en España. Por ejemplo, en Sevilla, nosotros vemos que la línea roja es la temperatura y las barritas es precipitación. en el verano del hemisferio norte que corresponde a esas latitudes, la temperatura es alta, pero la precipitación es baja. O sea, aquí es un periodo seco y cálido. Ahora, el periodo del invierno que corresponde aquí a corresponde a bajas temperaturas y alta precipitación. Entonces, el domingo 9 de diciembre, Cristóbal Colón hizo esa anotación, pues, pues, rememoró a lo que ocurría en la península ibérica y a partir de allí es donde podría haberse empezado a aplicar el término verano e invierno para el clima del trópico americano. Esto, creo que Colón se estaba acercando a una de las antiguas, pero ya eso fue en 1492, por este lado. Aquí dice 1892, pero es la edición de la relación y cartas de Cristóbal Colón. Realmente, eso ocurrió el 9 de diciembre de 1492, entonces, está por acá cerca a nuestros lados. entonces, allí es donde uno empezaría a rastrear cómo fue, pues, mirando la producción actualmente hasta el pasado, cuándo se puso, se intervino acá. Pero, ¿cómo se logró entrar, digamos, a la cultura y olvidar eso? Había un conocimiento previo en la parte en la parte americana. Digamos, el conocimiento de los nativos de los orígenes acá, hay un conocimiento sobre los fenómenos meteorológicos y sobre el clima de la región. Tanto que lo podemos ver hoy en los calendarios y la mayoría, independientemente que tienen una base astronómica, hay varios calendarios que son climatológicos para nuestro medio y se basan en el comportamiento de la precipitación. Ahora, en nuestro medio hay calendarios, hay, digamos, denominaciones de la estacionalidad que no es solamente al comportamiento de la lluvia sino al comportamiento de los vientos. En el caso de la Guajira, hay comunidades que durante una época del año domina un viento del norte al sureste le dan un nombre y cuando viene el viento del sureste hacia el noroeste le dan el otro nombre y esas son las estaciones para ellos y no era verano ni era invierno sino es en su conocimiento de la experiencia de generación en generaciones traía ese conocimiento y así pues hay un conocimiento reconocido en materia de meteorología y de climatología que uno lo puede ver a través de la denominación de los fenómenos meteorológicos y de los procesos que tienen en las diferentes lenguas ¿cierto? Entonces si uno explora esas lenguas pues va a encontrar que inclusive hay clasificación de fenómenos hay descripción de procesos que muestran que había un conocimiento que hoy nosotros lo llamamos saber ancestral porque ya nos lo queremos diferenciar del conocimiento científico que es otra forma de ver para llegar a ese conocimiento se utilizaron las mismas vidas conocimientos científicos a través de la comprobación el saber a través de la comprobación a través de la experiencia de generación y generación o sea esos dos conocimientos varios que están entonces me refiero a eso ¿cómo llegaron digamos para unos conceptos de estacionalidad al trópico americano ¿cómo se introducen esos conceptos y cómo se desconoce todo un saber que se tuvo en esa época? Claro ese saber si lo utilizaron quienes tuvieron que digamos desplazarse por el territorio se debieron que utilizar ese saber para poderse desplazar pero entonces fueron introduciendo conceptos que traían de la forma como interpretaban sus procesos en sus lugares o regiones de donde provenían y de alguna manera pues es una una historia como bastante pues tal vez no se vea así porque eso fue a través del tiempo pero ¿cómo fue que se introdujo y se impuso esa terminología? Una era desconociendo los términos con los que se llamaban las estaciones eso es uno dos imponiendo ese conocimiento sobre una transferencia entre culturales y más esto fue una imposición de términos y conceptos de la parte y lo otro es como por ejemplo burlándose de quienes utilizaban los términos aborígenes o nativos de las lenguas indígenas para referirse a los fenómenos bueno eso es todo no solamente los atmosfericos y entonces porque se trataba como si fuese del vulgo y entonces tendría que ser más ilustrado y entonces para ser más ilustrado debería hablar de los términos con los que se denominaban los conceptos no solamente cuando estamos hablando de clima pero en general pero para el clima fue así entonces para para qué decirle por ejemplo a una estación Jepirachi o a una estación lluviosa si nosotros le podemos decir mejor más ilustradamente verano o invierno más o menos por esa vida porque se fue introduciendo y con el tiempo pues hoy en día todo el mundo pues una gran bueno todo el mundo menos uno yo no creo que tengamos verano o que tengamos invierno en nuestro bien entonces es como pero eso es una batalla perdida porque ya como está tan propagado es difícil decir que no que por lo menos lo que se busca con este tipo de exploración es las raíces de cómo metieron esos vocablos la definición o cómo definieron un concepto y un fenómeno que existe en la zona tropical que son las estaciones les pusieron los nombres de las estaciones de latitudes medias que indican totalmente otra cosa entonces una forma de ver eso es si nosotros miramos el comportamiento de la precipitación acá bueno tenemos la península ibérica y acá abajo bueno cuando se vaya la barra esa la parte de abajo están los meses del año si ustedes ven aquí cuando está en la mitad todo está en rojo acá digamos está seco muy seco y cuando está a finales o a comienzos de la barra esa horizontal está bastante húmedo el invierno es bastante húmedo y lluvioso en la península ibérica y en el verano pues es bastante caluroso y seco bueno eso tiene su explicación por la cómo migran los sistemas de alta presión en esa zona los subtropicales de norte a sur y cómo en invierno alcanzan a ingresar los sistemas de las latitudes medias y que alcanzan a tener lluvia o cañera entonces eso es como la explicación de por qué el clima mediterráneo en este caso de la península ibérica tiene ese comportamiento y cómo se trasladó a interpretar ese comportamiento de acá para decir que el periodo seco era el verano acá y el periodo lluvioso era limpio entonces así pues termina mi presentación que esa cuándo apareció en verano en el trópico americano pero les hablé más cuándo apareció en invierno porque la mayor parte de las cintas eran sobre la palabra invierno pero bueno pues gracias por su paciencia y les quiero hacer todas las preguntas gracias